Hola, somos The Red Bee y a partir de ahora queremos invitarte a compartir nuestra historia semana a semana que es tener una banda de rock en Costa Rica, nuestras ilusiones y metas, el cómo se vive desde dentro Bienvenido a nuestra casa, la casa de The Red Bee La banda la componemos Tyron Sandi, Pablo Ecanosa, Noe Hernández, Rigo Matei y yo su servidor Brian Fernández que prefiero que me digan Guilo Brillantico, en fin, ahí nos iremos conociendo, así que pura vida y esperando que disfruten de estos capítulos, Twanix Bueno, ahí está Rigo armando la batería Si mejor la hablaba, creo que sería bueno hacerla, tal vez, este, no en vivo Ah, pero muy feo, güey No, muy feo hacerla en vivo ¿Por qué? Es como un estómago, como un... Es más, esto va a ser una discusión del capítulo, güey Bueno, puede ser intercambiadas No, no, sí, podría ser en vivo Yo digo que las dos, o sea, puede ser en vivo excepto cuando ya, digamos, pasó bales y ahí sí, como estás, digamos, bueno y les cuento que pasó tal y tal Ah, ok Y la comidita, Brian, ¿qué no hiciste? Bueno, se la comió cumbia, no se cree Está siendo grabada ¿En serio? Sí Hola ¡Gracias! 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 Eso fue un poco de un ensayo Y esto otro nuestro último chivo hace unas semanas Había poca gente Pero lo rematizamos Este capítulo sirvió para presentarnos Hasta el próximo ensayo No faltés Que te podríamos multar, ¿ok? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Me cago en la cumbia!